Tiene el uso de la palabra el senador Gustavo Petro. Gracias, Presidentes. Indudablemente Cúcuta hace dos siglos, con Ocaña, Pamplona, fueron el escenario, digamos, de una de las grandes luchas progresistas latinoamericanas, la independencia, la república. Por allí pasó la campaña admirable que juntó el Caribe colombiano hacia Venezuela, hacia Maracaibo, pasando por Cúcuta, la lideró Bolívar, un joven en ese momento. Y esa ruta incluso debería ser hoy, fuera de la centralidad de Bogotá completamente, una ruta de prosperidad económica. Pero dos siglos después tenemos lo contrario. El duque sacó supermayoría electoral en Cúcuta, más que en Antioquia. Casi que se puede convertir Cúcuta en una gran capital del proyecto político que hoy gobierna Colombia. sin embargo, el resultado de ese hecho político hoy, hoy, y en esto me gustaría que los ponentes me ayudaran, es que Cúcuta se ha convertido en una de las ciudades donde la pobreza crece más rápido que en toda Colombia. Colombia ya es una de las ciudades más pobres de Colombia. Decía el periódico esta mañana, o las redes, que había llegado a un 97% la ocupación de UCI, por el problema del COVID, es decir, a punto del colapso, hambre, enfermedad, y encima una especie de régimen de facto, por parte de grupos clandestinos, ligados a todo tipo de actividad económica y legal en la frontera, que casi ha dominado sus instancias políticas. Incluso uno de sus alcaldes hoy preso por asesinato. Es muy querido por la población en un sector, pero ni más ni menos, es responsable del genocidio en el norte de Santander. Y a veces uno se pregunta qué ha pasado en dos siglos para que lo que fuera otrora la vanguardia intelectual y real de la lucha por la independencia y la república y la democracia hoy esté en la situación que está. Yo creo que se necesita un plan de emergencia. Cúcuta, para que los colombianos veamos desde otra óptica, está a una hora del mar. Si hubiese un ferrocarril moderno entre Cúcuta y el lago de Maracaibo. Una hora del mar. Esa opción que sería importantísima para la industrialización y el progreso de la frontera la usan hoy son los narcotraficantes. Lamentable. El sí... Un minuto más para que termine el senador Pesto. El cierre diplomático comercial de la frontera ha llevado a Cúcuta a una de las crisis sociales no solamente más grandes de su propia historia sino de toda Colombia. Según las estadísticas de hoy, la ciudad que le dio todo su apoyo al presidente hoy muere. a mí me parece presidente que debería haber un plan de emergencia por lo menos UCI que hoy transitoriamente sobran en Bogotá deberían ser trasladadas inmediatamente a Cúcuta. Que debería haber un plan de emergencia social para resolver problemas acuciantes de hambre y que debería resolverse el problema diplomático con Venezuela. Ya me acusarán de comunista socialista pamplinas. Si se resuelve el problema diplomático colombo-venezolano Cúcuta podría volver a prosperar. Y uno de los proyectos fundamentales que dos siglos después podríamos realizar de acuerdo a la campaña admirable es que Cúcuta se pudiera ligar en tren moderno con el lago de Maracaibo. Un minuto presidente. Un minuto más senador. Para poder garantizar la industrialización de la frontera que es lo que puede garantizar que esa frontera deje de estar en manos de grupos fascinerosos dedicados al narcotráfico y que están controlando realmente la frontera colombo-venezolana. Me luce la palabra al senador Mejía. Gracias, señor presidente. No, es que oyendo la intervención de Petro quería decirle que yo estoy de acuerdo en parte en lo que él dijo. Es verdad que esa zona de frontera con Venezuela masivamente apoyó al presidente Iván Duque. Y yo creo que lo sigue apoyando y la razón senador Petro es porque esa zona de frontera los habitantes colombianos de la zona de frontera con Venezuela han sufrido el rigor de ese socialismo de ese comunismo de ese régimen dictatorial de esa dictadura narco dictadura venezolana y por eso es que ellos le tienen tanto temor a ese modelo y usted dice que por decir que se reanuden las relaciones con Venezuela lo van a tildar de comunista o de socialista pues puede que usted quiera camuflarse y tratar de hacerle ver a Colombia que eso es mentira como hizo Chávez pero aquí todos sabemos que usted es comunista entre otras cosas estoy seguro que su gran sueño es llegar a la presidencia de la república cosa que yo estoy seguro no va a ocurrir porque este país no quiere sufrir los rigores de una dictadura de esas y su sueño sería levantar la frontera es que con esto termino presidente uno no puede olvidar quién es el señor Petro el señor Petro dice Diosdado Cabello el segundo del régimen de esa narcodictadura que fue a pedir a la financiación para la campaña de él y sus fotos con Hugo Chávez y con todos los digamos los jefes de esa narcodictadura venezolana han sido cercanos a él entonces no trate aquí de engañarnos señor Petro que nosotros sabemos muy bien que su gran sueño es convertir a esta patria en una nueva Venezuela ¿sabe una cosa? no se lo vamos a permitir los colombianos porque la enorme mayoría de ciudadanos colombianos queremos vivir en libertad y en democracia gracias señor presidente con mucho gusto senador Petro ahora para su réplica si es que esa atrofia ideológica es lo que ha llevado a Pucuta al desastre social asignar todo de comunismo de socialismo no se que mire senador Mejía tiene más fotos Uribe con Chávez que conmigo se parece más el gobierno de Duque al de Maduro porque ambos proponen depender del petróleo que lo que yo propongo que es depender del trabajo de la agricultura de la industria hagamos un esfuerzo racional a ver si me lo permite senador Mejía Francia y Alemania han hecho guerras entre sí durísimas la primera guerra mundial la segunda guerra mundial y hoy la mayor parte del comercio francés va hacia Alemania y el alemán va hacia Francia y lo mismo ocurre entre Francia y España y lo mismo ocurre entre Estados Unidos y Canadá la lógica económica capitalista senador Mejía indica que los grandes poderes comerciales globales se dan entre vecinos de hecho Colombia solo exportaba productos industriales de alto valor agregado y agroindustriales a su vecino Venezuela y Ecuador y por ideologismo acabaron con todo eso y se tiraron a cúcuta se tiraron a cúcuta independientemente de cuál sea el régimen en Venezuela o en Colombia nosotros proponemos por ejemplo en el caso colombiano desarrollar el capitalismo en Colombia que ustedes no han sido capaces por estar ligados a premodernidades feudales como la gran propiedad de la tierra en productiva por ejemplo desarrollar el capitalismo claro que significa libre iniciativa y significa industrialización en la frontera significa recoger una gran lección del capitalismo mundial el comercio se hace entre los vecinos podríamos recuperar 5 mil millones de dólares de exportación a Venezuela y otros tantos a Ecuador si simplemente fuésemos pragmáticos no ideologistas y eso desarrollaría no el comunismo al cual tampoco le interesa el comercio internacional y lo que plantea es una estatización de medios de producción sino que permitiría es el desarrollo del capitalismo el desarrollo del capitalismo en Cúcuta para aumentar producción riqueza y progreso a su población eso es lo que estamos proponiendo cuando creo que un proyecto como el ferrocarril un minuto para que termine senador cuando un proyecto como un ferrocarril moderno entre Cúcuta y el lago de Maracaibo estoy proponiendo a través de esa propuesta comunismo o la plataforma a través del desarrollo del capital fijo que representaría ese proyecto de la industrialización de la frontera senador Mejía la mejor manera de acabar el narcotráfico y la ilegalidad es industrializando y yo creo que Cúcuta es una de las ciudades que podría tener mayor poder de industrialización si la acercamos al mar y si permitimos que por lo menos la iniciativa privada y libre en la ciudad de Cúcuta pueda ser ustedes la han negado por un ideologismo por ver fantasmas y espectros en todas las fronteras en lugar de ser pragmáticos y llevar el bienestar a la gente normaliza usted las relaciones con Venezuela y no se va a volver comunista pero si va a lograr que el problema tiene la palabra senadora Aida Abella Muchísimas gracias señor presidente ya que estamos mirando este problema de la frontera yo quería pedirle a la señora canciller si es que sabe que cuando los países no tienen relaciones diplomáticas siempre hay un tercero que hace la representación oficial nosotros tenemos en Venezuela 3.5 millones de colombianos que cuando quieren hacer alguna diligencia en la embajada pues no hay embajada pero eso es de elemental principio de la diplomacia yo no sé este gobierno nombró unos personajes que no sé de dónde los sacan realmente nombran ministros para que conozcan el país y no porque conocen el país y yo creo que si hay algo que hacer en todas las fronteras es eso presidente hasta donde conozco un poquitito nomás de mi largo estadía y el trabajo de pronto en Naciones Unidas que hicimos pues esto es de elemental actividad de cualquier canciller en cualquier país del mundo pero pero quisiera también decirle presidente que la situación realmente en todas nuestras fronteras es francamente delicada y yo creo que hay necesidad de aprobar este proyecto de decir que realmente nos pertenece hacer algo por una ciudad tan importante como Fúcuta para su desarrollo para toda una serie de cosas pero me inquieta algo presidente que no puedo dejar de decirlo y es que estas palabras que he escuchado aquí de que ustedes no serán presidentes de que ustedes no serán parlamentarios nos costó la vida a más de 6 mil de nuestros militantes y esto me angustia porque es hecho por una persona que está aquí con nosotros presencialmente y tras de todas las amenazas que nos llegan que nos dicen que nos van a matar que bueno todas las cosas habidas y por haber todas las semanas entre esas a Gustavo a Gustavo Petro a mí sí me parece señor presidente que cualquier cosa que nos llegue a pasar pues si aquí mismo nos están diciendo que no nos van a dejar que no nos van a dejar pues a mí sí me parece que realmente es una amenaza vedada y clara en la cual realmente hacemos responsables de lo que nos pasa a nosotros muchas gracias presidente gracias gracias